La oclusión tubaria bilateral, mejor conocida como vasectomía sin bisturí, es una intervención quirúrgica que se realiza como método anticonceptivo en los hombres. Consiste en cortar los conductos deferentes que transportan los espermatozoides desde los testículos. En el Centro de Atención Integral y Servicios Esenciales en Salud, en Guanajuato Capital, ya cuentan con este procedimiento, que según el Instituto Mexicano del Seguro Social, consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides. Sin embargo, en México sigue siendo un tema tabú, por lo que nos acercamos a los ciudadanos guanajuatenses para saber qué opinan y si estarían dispuestos a tomar esta opción. Pues la vasectomía es la... les cortan los conductos para... para que ya no salgan espermatozoides. ¿Y tú qué opinas de esto? Muchas veces son las mujeres las que se operan, pero ahorita ya se puede los hombres. ¿Tú qué opinas? ¿De que las mujeres se operen más? Pues que a veces se les hace más fácil porque los hombres es como un mito que tienen como dentro de su machismo de que pues ya no va a salir líquido seminal, que ya no van a eyacular igual. Entonces es un mito que ellos tienen y siento que ellos sienten como que pierden sombría al operarse. ¿Pero tú qué mensaje le quieres dar a los hombres pues de este tema? Pues que es una operación mucho más sencilla para ellos porque pues ya está la de sin bisturí y es más fácil su recuperación de ellos que la de la mujer y pues se tienen que poner también un poquito en el papel de si la mujer ya sufrió todo lo de que es un embarazo, un parto, pues ya lo justo sería que ellos una operación más sencilla. ¿Tú sabes qué es la vasectomía? Un poco. ¿Qué es lo que sabes? Que, bueno, a los hombres le hacen operación en los testículos para que no puedan tener hijos. Oye, ¿y tú qué opinas de esto? Muchas veces pues las mujeres son las que se operan para no tener hijos, pero ahorita ya hay la alternativa de que los hombres. ¿Tú qué opinas? Pues yo digo que los dos deben de, ¿cómo se dice? De, bueno, o sea, yo opino, va, ¿quién sabe? Este, si los dos, si los dos tienen la iniciativa de que no quieren ya tener hijos, ponerse de acuerdo a quién se va a operar, si el hombre o la mujer. ¿Qué es? Pues para que un hombre ya no pueda concebir, no pueda tener hijos. Oye, ¿y qué opinas de que muchas veces son las mujeres quienes operan? Y ahorita que ya se puede que los hombres, pues muchos hombres no quieren. Pues siento que es machista, más que nada para los hombres que hay unos que tienen el miedo o de que tienen el peligro de que según no puedan tener hijos, pero según yo sí se puede hacer reversible eso de la vasectomía. Y también se me hace machista porque en parte ahorita creo que ya hasta existe algo llamado basalgel, algo así, que hace que ya no puedas también tú tener hijos, pero nada más es por cierto tiempo. Entonces siento que es por antes, por los tiempos de antes de que les daba miedo hacer esas cosas o el machismo que se viene ejerciendo desde hace un buen y que no se quita en estos tiempos. Ok. ¿Tú si te encontraras en alguna situación que tuvieras que decidir, optarías por esta opción? Quizás me iría por lo nuevo, por la nueva, sí. ¿Estás abierto a las opciones? Sí, claro que sí. ¿Sabes qué es la vasectomía? Este sí. ¿Qué es lo que sabes? Es una operación para no... pues un método anticonceptivo, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de que muchas veces las mujeres, por ejemplo, son las que se operan y a veces los hombres, pues con eso nuevo no quieren? No quieren operarse, pues está mal, ¿no? Porque debe ser un método, pues, para los dos. Entonces yo digo que debe ser parte de los dos. Si te estuvieras en condiciones de, pues, de tomar esa decisión, bueno, si se te presentara la oportunidad, ¿lo harías? Sí, yo estoy, de hecho, pensando en eso. Pues ahorita no tengo planes como de tener un hijo, no me siento como preparado. Aparte, ahorita yo siento que no es como muy... no está muy bonita la vida como para tener un hijo, entonces por eso. O sea, ¿tú sí lo tomas como una opción? Sí, yo sí lo tomo como una opción. ¿Y qué mensaje le darías a los hombres que, pues, lo ven como un mito? A veces piensan que se les va a quitar su hombría o algo así. Pues no, que se informen bien y que investiguen y, pues, no tiene nada que ver con, pues, con eso. La vasectomía es un método anticonceptivo que tiene el 99% de efectividad. Es un procedimiento quirúrgico sencillo, no toma más de 15 minutos realizarlo, no tiene efectos secundarios, la recuperación es rápida, alrededor de 8 días, y el líbido y desempeño sexual no se afectan. Así es que si necesitas más información o ya estás decidido a hacerte el procedimiento, acude a tu centro de salud más cercano o llama al CAICES Guanajuato al 473-732-1467. Cuidarse y planificar es una tarea en equipo y se deben valorar muchos factores que van más allá de los roles de género para tomar la mejor decisión. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.